Igual queremos agradecerles a cada uno de los respetables miembros que conforman nuestros guías espirituales. Les agradecemos por darnos la oportunidad. Quiero también en nombre de la población darle la más cordial bienvenida al señor embajador de España que el día de hoy nos acompaña. De igual manera queremos darle la bienvenida a la señora viceministra de trabajo que también en esta oportunidad tiene a bien estar acá con nosotros. Y realmente decirles gracias por el recibimiento de parte de la municipalidad, de parte de las autoridades. Estamos tratando de buscar este tipo de acercamiento como lo hablábamos con el señor embajador. Creo que necesitamos también del acompañamiento, necesitamos del apoyo de ellos. Para tratar de buscarle conjuntamente solución a una serie de necesidades, a una serie de problemas que aquejan nuestro municipio. Realmente es un honor también poder estar acá con ustedes compartiendo esta actividad tan especial que quieren a bien ustedes desarrollar. Y pues en nombre de la municipalidad agradecerles y invitarlos, animarlos para que continúen también con esta actividad tan especial que están llevando a cabo el día de hoy. Muchas gracias por darnos el espacio y estoy casi seguro que nuestros honorables visitantes están disfrutando también de nuestra vida acá en nuestro municipio. Muchas gracias a don Juan que fue la persona con quien nos acercamos. Le agradecemos por apoyarnos también y sobre todo dar a conocer al mundo lo que también hacemos y se hace acá a nivel de nuestro pueblo.